Es decir, Hernando, perdón, es decir, sin olvidar que el tema vial y la recuperación vial que está también dispuesta por el gobierno con los bancos de maquinaria, el presupuesto, que eso va a continuar desde luego, el presupuesto va a tener más la parte social, porque si estamos hablando de vivienda, eso es social, si estamos hablando de salud y educación y ciencia y tecnología, vamos a tener otros temas prioritarios para el año 2010. Sí, la administración de William Villamizar se ha dedicado a llegar en lo social. Mire, yo aspiro que antes de que se vaya el gobernador y se acaba el periodo de esta asamblea, hemos iniciado un proceso de vivienda en el municipio más importante, el Zulia. El Zulia tiene agua, tiene tierra, tiene fluido eléctrico, tiene alcantarillado, solamente hay que mejorar la autopista que va desde Atalaya hasta Zulia, que no son más de 7, 8 kilómetros. Yo creo que ahí va a ser el gran municipio de Aposento del norte de Santander. ¿Por qué? Porque Patios no tiene agua y Rosario y las tierras son muy costosas. Lo importante de este tema, señor presidente, es, digamos, acatar o retomar lo que dijo el doctor Hugo Bergel en el Consejo Comunal cuando vino el presidente, mejorar la captación de agua del Zulia. Para la optimización de la planta. Si se logra y se aumenta el número de metros cúbicos por segundo, se puede solucionar el problema del área metropolitana y creo que hacia allá vamos y eso se va a alcanzar en corto tiempo. Recuerde que habrá más de 200 mil millones de pesos de inversión en los acueductos y este gobierno está comprometido, hablo del gobierno del presidente Uribe, a respaldar a los entes territoriales. Existen los recursos de crédito internacionales y yo creo que el departamento está liderando en Colombia y hay que hacer un reconocimiento, no solamente al gobernador William Iamizar, sino al gerente de aguas porque se ha colocado en el papel de liderar en el país los acueductos. Solución social enorme para el área metropolitana de Cuba. En su concepto, señor presidente, la hacienda pública departamental, ¿cómo la califica? ¿Cómo la analiza en el 2009? Yo creo que en el año 2009, 2008 y 2009 fue muy bueno en la hacienda pública. Hubo seriedad, rigidez y disciplina fiscal. El secretario de Hacienda se dedicó a mejorar las rentas propias del departamento, a cobrarle a quienes no pagaban, a optimizar el cobro. La asamblea le dio la herramienta, le aprobó un estatuto de rentas bastante moderno y desde luego hoy el departamento tiene rentas propias superior a los 100 mil millones de pesos. Quiero decir que cuando llegamos a la expectativa es de 56 mil. O sea, los incrementos en los dos años le han permitido al gobernador iniciar una serie de obras o confinanciar o acudir al sistema financiero para hacer unos créditos sin precedentes porque demostramos que tenemos la capacidad de ingresos y la capacidad de pago hacia futuro. Eso es un éxito en el manejo de la cosa pública y especialmente en el control fiscal porque no se ha votado la plata ni se han hecho inversiones que puedan llegar a afectar realmente a la estabilidad macroeconómica. Pienso que el departamento es en este momento el mayor generador de riqueza en la región y está impulsando la construcción a través de vías, a través de mejoramiento que genera desde luego empleos para los sectores sociales. A ver, hemos tocado rápidamente aquí en este programa salud, hemos tocado vivienda, educación, vías y hemos tocado vías. Hay un proyecto que yo no quiero que dejemos pasar por alto, digo yo no dejemos porque de una u otra manera el liderazgo lo ejercemos nosotros, los televidentes siempre hablan con nosotros, el proyecto SIDRA. ¿Creo que las cosas van bien con EPM? ¿Usted está enterado de ese tema, Presidente? No lo conozco a fondo, pero desde que se iniciaron los contactos con EPM para que comprara centrales eléctricas en Norte de Santander, el gobierno ha venido acompañando esa iniciativa, el gobernador directamente la ha manejado y EPM es la empresa más grande de América Latina en servicios públicos, tiene los recursos y la capacidad. Yo creo que si el gobierno colombiano se compromete con EPM en impulsar, nosotros tendremos esa solución para los próximos 50 años, que es lo que la sociedad norte-santanderana requiere en ese tema. ¿Está contento con lo que realizó en el 2009 como Presidente de la Asamblea? A ver, quedé contento con el respaldo que me dio el gobierno, quedé contento con la respuesta de las asambleas del país, quedé contento con la ayuda de muchos compañeros diputados, pero quedé triste porque no alcanza uno a llenar todas las expectativas, hay pequeños temas que se quedaron, pero que yo creo que son útiles para el norte de Santander. Permítame un segundo, Presidente, voy a ir a la parte comercial, ya retorno con el doctor Hernando Ross, Presidente de la Asamblea del Departamento Norte de Santander. Hoy en el comienzo de los especiales de fin de año 2009, ya retorno con ustedes.